Hoy mientras viajaba en misión de explorador me encontré una aldea que creía que solo existían los mitos y cuentos antiguos Una aldea en perfecto estado en lo alto de un árbol de Minecraft Por lo que yo chicos lo tenía claro, una aldea tan especial tenía que visitarla Pero solo con mirarla ya me di cuenta de que algo no iba muy bien En primer lugar el río que daba de ver a este árbol estaba totalmente seco Además tengo la ligera sospecha de que el árbol está envenenado porque los aldeanos de vez en cuando se mueren solos Así que hoy chicos vamos a salvar la vida de este árbol gigante para así salvar la aldea y el universo de Minecraft No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos Recuerda dejar un buen like para saber que te ha gustado el vídeo Y no olvides seguirme en todas mis redes sociales para hacerme muy feliz Pues efectivamente chicos como ya os he dicho al inicio del vídeo Hoy nos hemos encontrado una de las 10 maravillas de los mitos de Minecraft Una aldea literalmente en lo alto de un árbol de Minecraft Por suerte para mi hace unos cuantos biomas me encontré un bioma de jungla Y pillé bastante bambú por lo que me he podido hacer unos cuantos andamios Aunque también os digo el plan era hacer una granja de bambú Así que tendré que volver en el futuro a otra jungla Pero chicos resulta que nuestra visión en el día de hoy ya sabéis que no solo es visitar esta aldea Sino subir a ver que está pasando Ya que muchos de los aldeanos que vienen aquí me han dicho que están muriendo envenenados Y la verdad las hojas de Minecraft hasta donde yo sé pues no envenenan Y como la única manera de descubrir realmente lo que está pasando es con mis propios ojos Pues nada a subir a lo alto Ya estamos llegando a lo alto y efectivamente ya veo por aquí la primera casita ¡Ostras! Vale, espérate, espérate, vamos a bajar un poco ¡No! Vale, esto está muy alto, la verdad Creo que la aventura de hoy no es buena para mí ¡Que yo tengo miedo a las alturas! Sin lugar a dudas veo que los aldeanos en esta aldea están muy, muy acostumbrados a estar en las alturas Porque la verdad no entiendo qué hacer estos tres en el techo Oye, no estaréis más cómodos en un sofá Veo que tenemos bastantes casitas por aquí ¡Hola! Tienen también una iglesia o un templo, como queréis llamarlo Y es posible que tengan un clérigo ¡Oh, madre mía! El aldeano clérigo del gran árbol sagrado Saludos, toma, un pan para que lo disfrute Más casitas por aquí, yo te imagino que viven más aldeanos Y atentos porque no creo que estén tan locos de haber efectivamente ¿De verdad crees que es muy inteligente construir una herrería de lava? Literalmente en lo alto de un árbol donde todo es inflamable ¡Pero que no tenéis bomberos! Desde luego, chicos, es increíble las vistas que tenemos ¡Ay, mis antorchas! Las vistas que tenemos desde aquí, desde lo alto del árbol Y fijaros porque ya he descubierto uno de los problemas del árbol Y es que ese es el río que alimentaba de agua al árbol Pero si nos fijamos, al final del río Tenemos una presa que lo bloquea ¿Y qué tenemos al lado de la presa? Pues ya lo veis, una torre de pillagers Así que estoy seguro de que esos son parte del problema Así que, aldeanitos, no os preocupéis Ya he descubierto vuestro problema Y Carlos lo solucionará ¡Tío, pero qué pasa! ¿Por qué estamos envenenados? No puede ser, no puede ser No me voy a morir aquí, ¿no? Vale, ya se me ha pasado ¿Hola? Eh, vale, los aldeanos también se envenenaron, ¿verdad? Vale, efectivamente me han dicho los aldeanos Que esto no ha pasado siempre Obviamente no podrían haber construido su aldea Así que a cinco minutos los matan al veneno Y resulta que ahí tenemos un gran problema Una mancha de veneno ¿Pero qué hace esto aquí? Vamos, realmente no lo sé Me imagino que es veneno por el color que tiene De no me toques Y por estas partículas A ver, voy a probar a pisarlo A ver si es así ¡Aaah! Vale, efectivamente ¡No! ¡Pero donde han salido tantos zombies! Estoy en algún tipo de trampa No, 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 que me la harían Vale, literalmente se me está gastando el árbol Y cada vez está más cerca Menos mal que tengo el poder del parkour ¡Aaah! Aquí no podéis hacer nada Vale, ahora que sois poquitos Sí que vamos a tener una pelea un poco más honrosa Cuerpo a cuerpo Sí, mi teoría no falla Cuando me cargue al último zombie Que ese es... Ese de ahí Con suerte el veneno desaparecerá Si no, no entiendo qué hacían estos zombies ¡Ahí está ahí! ¡Vamos! ¡Efectivamente! Vale, pues el problema del árbol Creo que ya lo tenemos saldado No, ¿qué es eso de ahí abajo? Oye, esto está muy raro Vale, chicos Esto ha empezado a tener un tono un poco más serio Y es que si nos fijamos ahí Tenemos, si no me equivoco El tótem de invocación a Aerobrine Así que esto del veneno No era algo que hubiera pasado casualmente Tengo que bajar a ver qué es eso Pero... Tengo muy claro que eso de ahí Tiene que ser agua Así que nada Nos la vamos a jugar con el salto del año Venga, 3, 2, 1 ¡Allá vamos! Por favor, que sea agua ¡No! ¡Vale! Efectivamente el agua Y ahí está mi pan ¡Esto es nuevo! Yo, pero ¿por qué tenemos aquí unos zombies Con la cabeza de Aerobrine? Vale, antes de luchar contra ellos Por si acaso me voy a cargar parte del tótem Ahí está para que no aparezca ninguno más Y efectivamente tenemos aquí A los zombies Leñadores enviados por Aerobrine Decirle a vuestro jefe de ojos blancos Que este árbol está protegido por mí ¡Oh, Creepin! ¡Ostras, que se no era! Buen trabajo, Creepin Seríais buenos leñadores Pero desde luego pésimos nadadores ¡Ale! Pa' vuestra casa, compañeros Eh, por favor, señores de Minecraft Hacer a los zombies un poco más listos Porque luchar contra ellos es súper fácil Y por cierto, el oro este Fuera no vaya a ser que se reconstruya Para que hayan por aquí más monstruos Vale, pues entiendo que ahora Que el tótem de Aerobrine y los leñadores Han sido totalmente destruidos Y que el charco de veneno también Creo que el árbol ya no está envenenado Eso espero A ver, si en algún momento Me enveneno aleatoriamente Pues lo sabremos Y ahora solo nos queda Solucionar un pequeño problema Y es que este río vuelva a tener agua Porque si no lo sabéis El agua del mar es salada Y eso a los árboles no les gusta Este hombre solo bebe agua dulce Oye, pues por primera vez Estoy ayudando a los aldeanos Por nada Simplemente porque su aldea Sigue existiendo Ya que no he mirado A ver si tenía ningún tipo de regalo Pero no pasa nada ¿Por qué? Porque los pillagers Cargármelos ya va a ser Bastante satisfacción Hola ¿Puede ser que me haya hecho inmune a las flechas? Vale, no Directamente no Debía ser algún bug de Minecraft Ven para que acompañe Hola, ¿tú pero hay este ejército? Vale, la táctica de la cobblestone Me escondo detrás de dos de cobblestone Y me cago en todos Se acercan a mí Oye, señores Que esto era una batalla de arcos ¿Quién será mejor? ¿Legolas? ¿Ustedes o yo? Vale, de momento creo que estoy esquivando Todas las flechas Ahí está Madre mía Soy un maestro Espérate Que creo que dando vueltas en círculo Se van a matar unos a otros Sí, efectivamente Oye, no sois muy listos, ¿no? Vale, vale Estoy jugando un poco con ellos Pero mejor me lo voy a cargar cuanto antes Porque resulta que ya me han quitado Prácticamente en la mitad de la vida A ver, ¿cuántos caeis por aquí? Listo Vale, no creo que solo sean estos Sigamos subiendo por el río Y efectivamente No eran los únicos pillagers Que había por aquí A ver, señores ¿Qué estáis protegiendo? ¿O qué hay dentro de la presa? ¡Oh! ¡No! Vaquita Eras del mismo color Vale, vale, vale Esto directamente Se está yendo un poco de la mano, ¿no? Yo nunca en mi vida Había visto tantos pillagers En una torre ¿Pero qué es esto? La mansión Espérate, espérate, espérate Me voy a comer la manzana dorada Ahí está Ahora me dais todavía menos miedo Aunque espérate Que claro Si no consigo ni llegar Hacia vosotros ¡Malamente os voy a destruir! Vale, perfecto En principio Ya no quedan más pillagers por aquí Solo un campo de flechas Y a ver ¿Qué tenemos por aquí? Un cartel Que pone Y por aquí Otro cartel Que pone Peligro explosivo Vale, y el típico bloque Donde tenemos que colocar una palanca ¿Alguien me dio una palanca? No Vale Pues ahí todavía debe quedar Algún pillager Que tiene la llave De autodestrucción ¿Quién es? Soy el fin de vuestra vida ¿Dónde estáis pillagers? Vale, aquí no queda ninguno ¿Dónde estáis pillagers? Vale, aquí tampoco Pero que están arriba ¡Efectivamente! Vale, pues sí Deben de ser ya los últimos pillagers Tú para tu casa ¿Y quién de vosotros tiene algo que yo estoy buscando? No puede ser ninguno ¿O va a ser literalmente el último? No te creo, tío De verdad ¡El último! Así que pillamos la palanca Y vaya hombre Que coincidencia Efectivamente Se llama literalmente Llave autodestrucción ¡Perfecto! Y por cierto Vamos a mirar Que tenían por aquí Los pillagers Un poco de maderita Una ballesta nueva Algo de trigo Para los aldeanos Unas cuantas flechitas Y oye, mira Una buena merienda Un frasco de experiencia Y ahora sí Que sí, chicos Tenemos que estar súper cerca De poder salvar A nuestro querido Árbol aldea Solo tenemos que colocar Por aquí Espérate Por aquí La llave de autodestrucción Activarlo y ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Ha funcionado! Poco a poco El agua irá llegando Hacia el gran árbol aldea Pero quiero ver ¿Qué tenemos por aquí? Vale Parece ser que No hay nada Demasiado interesante A ver, obviamente Esto es un lugar Magnífico Para que haya aparecido Ese árbol Ya que si os fijáis Tenemos aquí Las montañas Con un gran Glac Glac ¡Hole! No me sale la palabra Con un gran glaciar Ahora sí que sí Y tenemos al pollo de invierno Que por cierto Está pillando varios huevos Por aquí Por esta zona Así que voy a ver Si te puedo dar un hermanito ¡Ja! Va a ser que no Pero bueno Si ahora está funcionando Todas las mil maravillas Yo podría sacar por aquí Mi barca de roble Y literalmente Irme nadando Hacia el gran árbol De la aldea No puede ser ¿De verdad Hemos salvado a los aldeanos? Oye La verdad es que No ha sido la cosa más difícil Que he hecho nunca en la vida Pero oye Desde luego Si de las más satisfactorias ¡Ahí estamos! ¡En el océano! Vamos a subir de nuevo a la aldea A ver si todo está perfecto Por aquí De momento no veo a ningún aldeano Así Tenemos aquí a los tres parlanchines Del tejado Y ahora da Chicos Ya está todo hecho Vale chicos Creo que los aldeanos Están muy contentos De que haya ayudado A salvar su aldea Porque por lo que veo Me han dado el efecto De literalmente Héroe de la aldea A ver Cuando yo he salvado Alguna que otra aldea Aquí tiraban fuegos artificiales ¿Dónde están los vuestros? Oh Vale Los estoy escuchando ¡Efectivamente! ¡Ahí está! Vale La aldea está muy contenta Está de fiesta Así que sin lugar a dudas Otra aldea Sálvada ¡Uh! ¡Uh! Por Carlos Castle Así que nada chicos Sin lugar a dudas La aventura de hoy Ha salido A pedir de boca Así que como siempre os digo Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Tanto como a mí grabarlo Si es así Ya sabéis que puedes Suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Aparte de seguirme En mis redes sociales Que como siempre Las tenéis en la descripción Así que nada chicos Un besito Un abrazo Soy Carlos Castle Y nueve mañana En nuevos gameplays ¡Adiós!